La República de Jauja La Intendencia de Santiago prohíbe continuar con las funciones, aludiendo a que el personaje llamado La Verdad actuaba semidesnudo. Sin embargo, la razón era que el protagonista de la obra, Camaleón II, era una evidente parodia del entonces presidente José Manuel Balmaceda y su gobierno. Fundador del Partido Demócrata, editor de periódicos y panfletos humorísticos, opositor de la cuaresma y las paradas militares por considerarlas forzadas e hipócritas, y ferviente defensor del erotismo y la subversión, Juan Rafael Allende fue dos veces excomulgado. Casi ahorcado en plena Alameda por haber apoyado a Balmaceda en 1891, finalmente murió pobre, olvidado y con la cruel sensación de haber sido, comillas, víctima de las hostilidades y venganzas de todos, o de casi todos mis conciudadanos. Música Música